Este viernes ha quedado suspendido el servicio de tren de alta velocidad entre Andalucía y Madrid. La circulación se ha visto interrumpida entre las 8 menos 10 y las 9 y cuarto de la mañana y ha afectado a las líneas Córdoba-Sevilla y Córdoba-Málaga-Granada. El motivo ha sido una incidencia cerca de la estación de Córdoba, un fallo que Adif ha detectado en un tramo de la línea localizado entre la estación de Córdoba y la bifurcación de la línea hacia Málaga. La circulación, por tanto, tuvo que verse interrumpida para permitir a los operarios de mantenimiento reparar la avería. Como consecuencia, se han visto afectados cinco trenes de media distancia, así como nueve trenes AVE que cubren trayectos de larga distancia, como es el caso del enlace con Madrid. Los pasajeros que se han visto afectados han vivido con agobio e incertidumbre esta situación que les ha provocado llegar tarde a sus compromisos.